Grande Pipo, querido, con un cafecito, ahí metido, hermoso, ahora tenemos cámara con una boina, divino. Ah, mirá que lindo guacho. Tenemos cámara, divino, es ese, da para galán de novelas, eh. Sí, sí, sí. Podría ser un galán de novelas. Hubo algún arranque ahí, acérquese al micrófono, querido. Siempre, me olvido, perdón, como hay más cámaras. Es un programa de tele. No, porque había visto, viste la película esa que el pibe le arma en toda la ficción, y está ese actor que es un animal. ¿De Truman Show? Jim Carrey. ¿Viste el tipo de actor ese? Es un actor que me encanta, porque maneja todo. Y tenía... Ah, no, no. Ed Harris, decimos. Ed Harris. No, el otro también es un animal. Sí, sí, sí. Jim Carrey. El animal es un tarado. Sí, porque la morisqueta le juega en contra, y mucha gente lo dio, me incluyo, hasta que lo descubrió. Digo, alguna vez vi una película y le dije, ah, no, es un genio. Pues tanta sobreactuación. Es el que hace de brazos, no es ese tipo que labura. No, es un actor tremendo, lo que pasa es que acá no somos muy vagos. Ah, bueno, pero no, es valorado. Es valorado. Y el otro mono es un animal. Ed Harris. Y me acordé, yo sabía que tenía una boina, una de estas que la había traído, no sé de dónde. Mirá, el Luke Ed Harris, me gusta. Porque, mirá que soy, me pongo. Excelente. Me dije, me gusta esto, lo voy a... ¿Supervisa a Silvia o no? No. ¿O no tiene nada que ver en el Luke? No, no, su cabeza sí. No, porque hay temas que son centrales que ella los maneja y no vos. Quiere, quiere, quiere que... En ella, en el Luke, no hay nada que ver ni en la definitiva definición de lo que soy. Yo soy yo. Porque ella es distinta. Claro, claro. Qué suerte. Porque... Te enriqueces. Es más feliz que yo. Es más feliz que yo. ¿Qué fondo fuiste? Mirá, Ed Harris, ahí está. Ed Harris, Luis Luque. No, pero olvidate de lo que es. Mirá que... Ahí está. Mirá, él está iluminado por Hollywood. Tenés los anillos también. Y vos por Urbana Play. Sí, anillos, anillos también. Anillos completos, mirá. Uso mucho. Bueno, estábamos hablando de este fenómeno extraño que de golpe... Vos trabajás hace mucho, hiciste muchísimas cosas. Y en momentos que uno no sabe bien por qué, de golpe se ponen de moda programas anteriores. Y como vos no sos un gran consumidor de medios, plataformas y demás. Te enterás porque la gente por la calle. De golpe te hablan de programas que hiciste hace mil años. Te cuento. Termino... No me acuerdo qué miniseries se terminó. No hace mucho. Y sabés que bajo el escenario fuimos a tocar lo que sé y había terminado de poner el día anterior a la noche. Te digo que yo no me veo. Me obliga a decir, me hace unas tácticas que después de ocho meses me hace ver una escena. Y yo digo, ¿quién es ese? Qué buen actor. Ah, bueno, te gustás. Te gustás. Filofrénico. Interesante. Y bajo el escenario me dice un montón de pendejos. O sea, ellos dicen, loco, qué buena la miniserie. Pero, loco, ¿cómo se la terminamos ayer? Y me dijo, y lo seguí entre el público. Al pibio le digo, ¿me podés explicar dónde la viste? ¿De qué miniserie me hablás? ¿Qué miniserie era? Creo que era la de los... ¿El puntero? No, el gallo. ¿El gallo para el culapio? El gallo para el culapio. Alcima era muy compleja para actuar, muy complejo todo. No, fue excelente. A mí me encantó. A mí también. A mí me gustó mucho, mucho. Ahí Julieta Ortega te pone un casote importante, ¿no? Te pone... ¿Julieta no? No. Ah, puede ser, que era la pareja de Luis Brandoni en esa... No, sí, claro. En un caso parece un dato, pero no se sabe la cuerda Julieta en esa serie tampoco. Sí, sí, era la mujer de Luis Brandoni. En una escena fuertísima le tuvo que pedir a Julieta que le tire más despacio del pelo y lo golpee menos. Me cagó a trompada. ¿Sabés qué se le ocurrió hacer? ¿Por qué no es que estamos haciendo una escena? ¿Viste el masaje ese que te hacen con los codos? Sí, sí. Bueno, bueno. Ah, sí, esa escena. Y el director se empezó a caer de risa y cortaron porque yo estaba llorando. Digo, nena, no podés hacer un poquito más así, te amo. Y me clavó, ¿viste que te hace masaje con los codos? Sí, sí, sí. Y yo le mando el Vite UFC, yo qué sé. No sé. Parece. Hasta que la analogía deportiva, no sé, era el Dream Team. No, igual ella tiene su pasión, yo tengo la mía. Cada una la expresa hasta que le pongan el límite y surge todo sumamente suave también. No, pero Gallo para Esculapio apareció ayer la vestuarista del canal. Me dice, me vi una de Pipo, Luque y Peretti. Le digo, ¿tiempo de valiente? ¿Tiempo de valiente? Sí, pero la vi ayer, nunca la había visto. Esto es increíble. Y pasó algo muy curioso que apareció en la plataforma de Netflix. Te habrán contado, Pipo, quizás te estás enterando ahora. Te va muy bien. La remasterizaron, entonces se ve con un color. No, ¿tiempo de valiente? Ah, de ser por eso. La calidad de imagen ahora. Estoy para volver a verla. Sí, es una película. Estoy para volver a verla. Bueno, es eso. Lo que estoy pensando es, Pipo es Pipo y toda su carrera, pero también laburaste con todos los directores que nos gusta ver. Cuando empezaba con Cifrón, un Cifrón muy incipiente. Sí, empecé con Mortola, que era el asistente de Fabio. Era un tipo que, por ejemplo, dirigía con música y yo fui criado con música. Y entonces él nos daba a Wagner y yo le pedí Maller para el personaje. ¿Pues sabes lo que tener de principio un pendejo, un tipo, un señor que sea el asistente de Fabio? Fue el que hizo todas las puestas fastamagóricas de Mora de Ira. Y me da una cosa para escuchar música, para actuar. Este me completó. Claro, espectacular. Me completó. Y bueno, después lo volví con todos. Y después Pipo es Pipo, pero Pipo no es Pipo siempre. Pipo siempre, hay una realidad que no se puede cambiar, que yo la trato de cambiar como pueda, pero hay un comprendimiento. Cada trabajo comprendo más. Y si lo ponías a ver, y sobre todo, fíjate en una realidad técnica que tiene que ver con los ojos, pienso hablar de verdad. Es muy difícil hablar. No, rompe quinotos en el laburo, ¿no? Mirá vos. Debe ser revelador del laburo, tiene que ser revelar, y debe ser trabajar, y tiene que sufrir, y tiene que divertirte, pero en realidad, el proceso es lo que te hace crecer, si sos valiente. Yo, por ejemplo, en esta del Gallo, los capítulos finales que eran muy, muy oscuros, te llevaba a un compañero. ¿Qué compañero? Un tipo que me conoce mucho, que tiene que ver con el grupo de terapia y demás, y tenés que estar con alguien que te cuide y sepa por dónde te escapás. Entonces, ¿me obliga a actuar bien o me obliga a reventarme? ¿Qué te da miedo de esas escenas tan complejas? Claro, conozco muchos límites que no quisiera volver a... Y los quiero no volver, los vuelvo a vivir y los paso. Eso es crecer. ¿Se entiende? Sí. Muy personal. Pero, ¿un personaje como el que tenés ahí te podía llevar a eso? O sea, te pregunto por el pienso... Lo que trabajaban, vos pensás, lo que les pasa, lo que piensan los personajes. Mirá lo que te da una ciencia y el tipo de ese. Ese pibe, por ejemplo, quiere ganarle al padre en la competencia de que él puede hacerse el cargo de la empresa como su papá, pero no lo logra. El padre tiene agarrado a otro porque este es un pobre tipo, no es un tipo con capacidad. ¿Entendés? No tiene poder, no puede manejar las autoridades, el orden. Termina matándolo al padre, ¿sí? Empieza a copar los lugares y se da cuenta que no puede copar nada, que no le sale y que empieza a tener apariciones de culpa por culpa del padre, de elementos del padre, anillos y demás. Y no son trampas fantásticas, son la culpa. No sé si viste el maquinista. Sí. Bueno, ¿qué le pasa al maquinista? Tiene culpa. Pero, y a vos, pienso en esto de... Uno a veces, por desconocer cómo trabaja cada actor, digo, si conectan tanto... Yo soy particular también, no todo el mundo que uno tiene su manera. Pero digo, al conectar tanto, tanto, quizás a veces pensás, bueno, este personaje no lo agarro porque me va a llevar a una zona oscurísima. Obvio, por ejemplo, Mujeres Asesinas hacía... Mujeres Asesinas hacía... Había cuatro por un mes, yo hacía dos, hacía dos por seis meses, otros dos, los otros... Era muy intenso. No tenía ganas. Muy metido. No sabés lo que es eso porque la verdad de ese libro no es lo que veías, era Walt Disney lo que veías. Y a su vez, Luis, para un actor como vos, cuando te vienen con la historia del personaje y dicen, otra vez, puta, me están dando algo tan denso. No, no, agradezco. ¿Qué crees que pasa? Yo agradezco, yo no digo muchas cosas que no, porque hay que... Yo sé lo que estoy trabajando y lo que hago, y la disciplina que tengo y demás, y sé todo un rollo mío que soy como una especie de, no sé, me divierto, me gusta, estoy todo el tiempo creando cosas así, pero todo eso me mantienen jugando. Si juego, si juego, no voy a perder la potencia de crear, de ser un niño, ¿entendés? Y mientras más niños seas, más sabio porque tenés menos filtro. Es muy interesante actuar, o cualquier arte, yo hago música también, o culturas, o vos. Es la necesidad de sacar la idea que tenés como la pensaste, eso es como talento, digamos. Y de seguir jugando siempre. Lo dice Pipo Luque, nuestro invitado, se estrena la película Bigly, el jueves 11 de agosto en El Gomón, está Ana Celentano, Ana Katz, Laurita Grandinetti, está Rojo, Rojo Posca, pero contame, se estrena el jueves en El Gomón, contame de esa película. Esa fue una de las mejores películas, tiene que ver con lo que hablábamos, que lo hicimos muy pobremente, una peli chica, una peli chica. Una peli chica, yo vivía dentro de un barco dos meses, que es un tipo que, bueno, se le pierde la musca de dar toda una historia. Te veo viviendo en un barco, podría haber pasado. Podría haber pasado. ¿No? En un auto ya... En un auto viviste, en un bar también, porque la casa había sido un bar. En un barco te falta. ¿En un camarín? En un camarín también, dormiste un tiempo largo. En otro lugar. Dos, dos, este... Un poco chico el camarín. No, porque yo pido que el camarín quedate con ducha, si no no me quedo, porque yo vivo ahí. Sí, sí, ya lo sabemos. Por eso es peligroso cuando me meto en el teatro, pero suena raro todo, pero soy una persona muy divertida, creativa, y te juro que no hay mucha imaginación. Para mí sería muy buen compañero de la URO. Es cagada de risa. Lo que pasa es que hay que pensar, porque cuando sucede y nos reímos y sucede lo que tiene que suceder, loco, te volvés a su casa y decís ¡Ah, mirá de qué se trata esto! Buenísimo. Y al otro día vas a con un cemento más grande. Claro. Te engordaste, explota como a mí las piernas. Bueno, contame de Bigly, de la peli. Es una peli chica. La película es una película extraordinaria de Nicolás Taconi, que es un genio. Somos un grupo muy, muy, muy chiquito, pero con un resultado, me parece fantástico. Yo siento que esa es una de las pocas obras que me tocó hacer en mi vida donde realmente la vida se jugaba absolutamente ahí. ¿De qué va la peli? La peli va que va un tipo, va a su periodista, viste, de policiales. Ah, de periodistas es. Sí. ¿Habías hecho de periodista? Me gusta que hagas de periodista. Sí, y me gusta hacerlo. ¿De policiales? Bueno, el tipo se muere a la mujer, el tipo es un amor muy grande, y en muy poquito tiempo se convierte en un alcohólico. Llega un tiempo ser alcohólico. Sí. Así es, papap. El tipo ya se deja todo, va dejando todo, va abandonando todo, está todo el día en pedo, pero con distintas maneras y matices y creencias. Y entonces tiene una sobrina que él ama mucho, que es la chiquitita Grandinetti. Sí. Que se lleva muy mal con la familia y al único que le da bola y le crece a este tipo. Y es una historia muy amorosa, desesperada, mendiga. Y viudo, borracho, viviendo en un barco. Sí, pero le queda todavía el recurso, lo logra, de volver a ayudar a alguien, dejar de ser un pajero y poder ser alguien. Qué bueno. Lo único que tuvo que hacer es dejar la gente que te encasilla, que te invoca, la gente que te invoca y te dice, vos sos qué loco. Sí, tremendo. Así que va, te acuerdo. Tremendo. Bueno, esta se estrena el jueves 11 de agosto. El jueves 11, en el común. Les digo que para mí es una obra de, me animo a decirlo, una obra de arte. Es una obra de artistas. Sufrimos y fuimos felices. Es vale la pena estar vivido así. Es un montón. Es un montón, la verdad. Es un montón y es espectacular. Bueno, Luis, ¿y cómo estás vos? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás contento? ¿La realidad cómo haces para un tipo tan sensible como vos? Me cuesta mucho eso. ¿Te pones a leer los diarios todos los días y eso? No, no, no. Pongo yo nada, tengo prohibido viajar. ¿Cómo viajar? Por ejemplo, me iba a la India. ¿A la India fuiste? No. Ah, no. ¿Y la India? Muchas cosas que no puedo. Puedo hacer lo que quiero, pero no me quiero volver loco al pedo. Quiero, nací con una sensibilidad muy particular. Se estudió mucho, pensaba que estaba atiflado. Pero es un coeficiente intelectual que otra cosa. Y entendí, yo hago así. ¿Te conociste finalmente? ¿Entendés los por qué de tus mecanismos? Sí. ¿Cómo lograste conocerte? Ajá, porque vivimos... ¿Es un terapeuta o fue un simposio? Un encuentro de terapeuta. Yo soy una especie de vaso... Yo soy un químico. Me interesa. ¿Me interesa? A ver. Lo que te salva es la afirmación de que vos sos único. Esto en la pandemia lo cerré. Si vos tenés conciencia de que el ego te ayuda, por ejemplo, a avanzar, ¿no? Viste, me subí al escenario, y después, mientras tanto, todo lo demás es dedicarme a mí y entendiendo que soy único, yo no pierdo tiempo en competir con vos. Te lo puede decir cualquier compañero. Muy difícil competir conmigo. ¿Cómo domaste el ego, entonces? Lo pusiste en un lugar no de competencia. No tenía más ganas de perder tiempo, loco, lo perdí con las drogas, lo perdí con una cosa, lo perdí con los otros, ya. Ahí, vengo estudiándolo mucho el tema hace muchísimo tiempo, y hay una realidad. En vez de estar mirando al otro, tocá, meté dedos, vocalizá, vas a ver dónde vas a estar cuando tengas que actuar de verdad. ¿La casás? Si no, yo estoy así mirando. Claro. No es una competencia. Es una competencia con uno, y lo demás es toda la basura cultural que tenemos encima. ¿Y cuánto tardaste en darte cuenta de eso? Y 40 años. Toda una vida. Fui casi sacerdote, fui Krishna, fui premio de Guru Maharaji, budista. Ah, pasaste por todas las religiones. Estudié todo eso. ¿Y por qué crees que pasaste por eso? Porque siempre, porque viva dándome cuenta y desmintiéndola, ¿dónde? Te ponen en un lugar de fe donde trabaja para todos los bandos. Y un lugar de fe donde vos metés tu fe y trabaja para todos los bandos, es un asesino. ¿Y vos dónde pones la fe ahora? En mí. Soy único, me rompo el culo, es divino y es menos trabajo. Porque como no me importa, yo lo que hago es único. Es verdad que es lo que me hace. Es así, lo hago... ¿Sí es claro? Me parece que era claro. Sí, 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 claro, claro. Y siendo único... Bueno, para, no, porque hay que entender también, hay que entender los lenguajes, los niveles de lenguajes. Tenemos muy poco y cada vez menos, y hay una realidad peligrosa. Ser único no implica justamente ser único. No, ser único es creerte, respetarte y que te mime lo que es tu creación. No debes mostrar algo que sos... ¿Qué haces? No, no, no ves ninguno de tus trabajos, de hecho. O sea, ¿nada ves? Sí, al tiempo sirve... Algo sí. Tiempo Valiente ya está para verlo. Ya está para verte. La vi, la vi, la vi. Tiempo Valiente la vi. El robo del siglo, ahora sale un documental. El miércoles. Donde el negociador, tu personaje, el chabón de verdad habla. No sé si vos lo conociste. Sí, sí. Bueno, presta testimonio para un doku. Ese me entrenó. Sale ahora. Te entrenó el verdadero negociador. Ese amigo de él y los dos coleccionamos mate. Y entonces, me dio el grupo Alcón. Imagínate. Un amigo del grupo Alcón. Es la primera. Vamos a entrar con nosotros. Nunca conocía a nadie. Un día se llamaba, vos te llamabas Fernández. Al otro día te llamabas González. Claro. Me metí al palo, pero igualmente tenía que hacer un salto así. Ojo a la rodilla. Sí, tienes razón. Ojo a la rodilla. Tenía que hacer un salto así. Y automáticamente eran 15 días de vacaciones. Vos no sé. Y entonces me quedaba, tirate. Yo me tiro por las hogares. Pero me tiro por las hogares. No, hice todo lo que pude. Y por ejemplo, vení a la toma, como el grupo Alcón. Viste, que ponen la chapa, que van caminando. Sí, van avanzando. Yo, primera toma, acción. Y el tipo mío delante de mí. Y mi rifle, el fusil, se lo tenía clavo acá. Por ejemplo. Puesto en la nuca. En la nuca. Lo mataba. Mataba un regimiento, por ejemplo. Y en eso, en eso, hay mucho cuidado en esa película. Porque estaba él. Estaban los tres chorizos, también. Claro. Con los tres chorizos no me hablé nunca. Los eché. ¿A los autores del robo? Sí. No quisiste hablar con ellos. ¿Pero quién es? ¿A Fernando Araujo? Vitete. Vitete Sellanes. ¿Pero no los saludaste? ¿No hablaste con ellos? Pero en la producción dije, no me lo crucé. Mirá. ¿Por qué? No me hablé de Robin Hood. De hecho, ¿por qué? Porque no me hablé de Robin Hood. No te hagas a Robin Hood si sos un hijo de mi puta. No, no. Pero no se hacen los Robin Hood. Sí se hacen los Robin Hood. No, sí. Chorrión para quedárselo. Chorrión para repartir. ¿Pero qué dejaron escribirlo? Ah, por la... No, entierren los cachones. Por chorriar a los ricos. Ah, está bien. Pero no se lo dio a los pobres. Pero chorrión a los ricos para ellos. No, pero no pretenden ser Robin Hood para mí. Terminan siendo admirados por el modus operandi, pero chorrión para ellos. Pero eso después científicamente. Pero la movida... ¿Por qué lo definió tanto el público la gente? Porque es la primera vez que un asalto con Rene durante 10 horas termina así. Siempre termina con todo preso. Sin disparar un tiro, claro. Sin disparar un solo tiro. También significó como una especie de... Caja de seguridad. Se romantilló, ¿no? Sí, porque había una parte que es los depósitos que estaban ahí, la mitad de la gente nos tenía declarados. Ahí termina de completarse la historia eso que decía Robin Hood. Pero ellos no la iban ante Robin Hood. Estaban así grabando, filmando, y el tipo, ¿viste? Yo dije, no, no... ¿Había hablado? Sí, sí, le chorearon a gente que tenía la guita de toda su vida, por supuesto. Pero es para lo que dice... Sin duda. Loco, entran así. Uy, no veas el documental entonces. Es por el ego de... Así, entran así, caminando como si fueran... Elby Presley. Figuras. De Leo Dan y Caradajean, los tres. No, y este Fernando Araujo debe estar montadísimo, ¿no? Juan, pero vos lo viste en topo. Montadísimo, sí. Se estrena el miércoles, pero de hecho lo que dice Pipo, de que estaba en el rodaje, Araujo hace un cameo, es el que entra a la pizza. Claro, pero che, ahí no. Le dije, vos no eres un actor. Y el director sabía que boxeaba, me gusta. Es verdad, hacerte marciales. No, pero dale a uno a un actor. ¿Y no lo dejaste hacer el cameo? Yo lo eché, pero después me hacía. No, después lo hicieron. Te cagaron. Me sacaba, me sacaba. Y otro en la fiesta de despedida me dice, me faltaba saberte vos que sos un genio. Y lo miro así, todos los productores y todo, lo miro así y le digo, vengo de traducir hace dos días un libro en francés, casi no te entiendo, mirá. En otro momento hablamos. ¿Y te fuiste? Pensó que estaba. Lo hago con todo lo que se le pudo ocurrir, me importa un carajo. ¿Tenés muchos amigos, Luis? Soy muy solitario, yo soy medio huérfano, pero sí tengo gente... ¿Cuánto sufrís la soledad que vos mismo elegís? No sé si no mucho. ¿Algo? No, sí ya sufro, pero... Porque uno la elige, pero después decís, che, no me llama nadie, pero como te llama y te invitan no vas a ningún lado. Es que soy muy tímido. No, no, no. Sí, sí, yo te creo, Pito. Yo soy contrafóbico. Contrafóbico. Vengo acá, fíjate el tono de esta nota cuando vengo con Silvia, por ejemplo. Es verdad. Arriba. Porque yo sé con quién voy y sé que es timida también. Entonces, yo laburo en equipo. Yo amo tener equipos. Mi banda se está en típico de años que laburamos juntos, que editamos, que dirigimos, que todo. Y yo creo que la única manera de trabajar es en grupo, en tribus. ¿Entendés? Porque estamos camino a un lugar donde no va a haber ni idioma ya. La tecnología y PIPOLU. Oh, no sé cómo ando con ella. ¿Te traje? Ay, mirá, nervoso, tengo una... En la última nota me acuerdo que está sorprendido. Yo tenés estados de WhatsApp. No, tengo WhatsApp. ¿Tenés WhatsApp? Y tengo Emision. ¿Perdón? ¿Tengo? Ahí, Lu, me saco. Tengo... Instagram. Ah, le votaste en Instagram. ¿Cómo se llama? Y se llama así. Se llama Luque Luis, ok. Luque Luis, ok. Y ya lo estamos buscando. Te vas a matar, ¿eh? ¿Lo manejás vos o te lo están manejando? ¿Con un amigo? ¿Los dos? Sí. Bueno, Luis Luque, 33 lucas de seguidores. Seguir en este mismo momento. Ya estamos adentro, Pipo. Un espectáculo total. El jueves se estrena la película. El jueves se estrena, mirá, loco, vengan. Prometo que van a ver almas. Van a ver... Verdad. La Biblia junto al calefón. ¿Esto es tu casa? ¿La primera foto? Sí. Ya tiene like de Maqueda. Una cosa espectacular. Ah, buenísimo. De mucho humor. ¿Y con la música? ¿Cómo estás? Estoy... Vengo, mirá. Ahí tengo todo en la mochila. Estoy armando una nueva banda. Y ahí estoy mandando la música. De a poco. La estás subiendo ahí al Instagram para que podamos chequear. De hecho veo fotos. Directamente Mamita, por ejemplo, ahí tocando. Y ahí toco mucho porque aparte yo te improviso. Viene el Iorio, cualquiera de los pebes. Eso es mi teléfono, loco, creo. Ah, no, no. Yo no estoy viendo. Ah, no, no. No sé los ruidos todavía. ¿Y Oriol va ahí a improvisar? No, va a hacer un show y me llaman para tocar, cordera. Toco con todo porque es lo que mejor se hace. Lo que pasa es que la gente, viste, fue lindo, es lindo, será lindo, pero nunca te ven ni escultor ni músico. Eso la sufrí muchísimo. Pipo, ¿tu perra se llama Faina? Faina se llama. Conozco otra perra Faina. ¿En serio? La segunda perra Faina que conozco. Increíble. Es una, viste, Golden, no. Una coli, ¿no? ¿Eh? Coli. Coli blanca y negra. Blanco y negra, pero blanco coli velcor. Es hermoso. Colibri. Colibri. Eh, puede ser. No sabés lo que la energía te deja loco. Es preciosa. Hermosa, una hermosura. Bueno, gracias Pipo por venir, un placer. Chicos, cuando quieran, a mí me encanta venir. Tengo varios minutos. Siempre bienvenido. Abro el kiosco, bueno, ya sabes. Abra, abra el kiosco siempre. Siempre, abro el kiosco en la 9 de julio como todos los años. Ahora vendo perros embalsamados con ojitos que se prenden y se apagan. Muy bueno, ¿cómo? Para cardones. La gente me lo produjo cuando falleció mi perro. Por eso lo hablamos en otro programa. No, 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 perros embalsamados con ojos que se prenden y se apagan. No, sí. Quiero, quiero saber. Con rueditas. ¿Eh? Con rueditas. ¿Cómo con rueditas? Contá todo, tipo. ¿Pero los embalsamas vos? ¿Pero quién los embalsama? ¿Quién es el taxidermista? Yo, loco. ¿Y cómo? ¿Tenés la técnica? Yo lo cuido mucho. Había una escuela que se llamaba Mariposa. Es taxidermista y te lleva el perro con rueditas con los ojos que se prenden para vos, Daniela Cardones. Hizo la carga, sí. Gracias, Pipo. No, chicos, en serio, gracias por venir. Cuando quieras, ¿eh? Presentás película, acá tenés un lugar siempre. No, pero me encanta. Se puede hablar, chicos. Hay música, maestro, te pido, por favor. Ciro y los persas le ponen like y dicen me gusta.